¿Es en serio? ¿Otra vez? ¿Aquí podemos apreciar a este noob? ¿Viste hablando con los animales de nuevo? Ya, noob ya, es en serio, compártate. Aquí no podemos ver todo loco otra vez, creo que ha visto algo. El noob no pudo soportar la curiosidad y se adentro a ver qué es, como siempre. Santo Dios, qué cosa más extraña. Parece un portal de otra dimensión. No noob que haces ver. Nada noob nada.